Buenos días cariñas y cariños Estoy haciendo un desayuno Unos huevos como fritos Con unas tortillitas de estas bimbos que me encantan Y les rallé un poco de queso Y guacamole que tenía hecho Se me marchito un poquito Se puso un feito un poquito en la parte de arriba Pero bueno, deseché eso Y les quería comentar Porque ahorita conseguir aceite es un problema El aceite de oliva está carísimo Pero conseguimos este aceite Que es aceite de ajonjolí Extra virgen Y estuve leyendo por detrás que está hecho aquí Y es prensado al frío Y estos 500 mililitros me costó 700 bolívares O sea que me parece que está súper económico Porque por ejemplo, este de mi barranco que me encanta Es aceite de coco, es prensado al frío De hecho, ni siquiera dice Yo no sé si No dice realmente Bueno, miren la diferencia No dice exactamente Cuánto trae Este trae 500 mililitros Y acabo de hacer los huevitos Hecha un poquito Para que no se vaya a pegar en el sartén Que me pongo muy arriba Sí Y acabo de hacer unos huevitos Y me quedó muy, muy rico Y estoy haciendo las tortillitas Como les dije Con quesito Y un poquito de guacamole Estas tortillitas de bimbo Yo las amo Porque quedan súper ricas Se me quemó Este tiene el fuego demasiado alto Y aquí Miren, este es mí Tengo que organizar esta gaveta Porque aquí tengo Cacao Ahí tengo unas semillas de ché Que estoy guardando como si fuese oro Maicena Gelatina sin sabor Chilitol Toma mis te Maíz para cotufas Este Carne de soya Que le tengo así como su respeto Porque Saben La soya Realmente no dice Como que su Su proveni Su De dónde viene De dónde proviene Y La soya Al parecer es GMO Entonces Si son vegetarianos Cómanla Pero con moderación Pero bueno Sigo haciendo desayuno Nos vemos ahora Hola ¿Cómo va siendo tu cuarto? Ay, todavía soy Sobre nada Pero me falta mucho Pero Ay, yo creo que yo No tengo Sí Hello Tengo como mucha 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 alergia Ay, no sé Me dio de la nada Bueno, de la nada No Cada vez que limpio Me pasa esto Dejé a mami En el trabajo Junto a Lidas Fui a hacer unas diligencias Del rapidito Realmente fue más rápido De lo que yo pensé Y ya Nada más Se da buena suerte Porque Nada más Tengo uno Por delante Y ya se va El nuevo mono Está muy lleno Pero bueno La alergia me tiene un poquito Loca Así que Lo muero Esto es muy molesto ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque en Maraplutes Lo tratan a uno Como si eso fuese Un bicentenario O sea Entro Hay una cola enorme Y el chamo Está en toda la computadora Le pregunto Si hay un medicamento Me dicen que no está seguro Le pregunto Si por favor Puede verificar Porque si no está el medicamento ¿Para qué voy a hacer la cola? No voy a perder mi tiempo Además de que le estoy Quitando el turno a alguien No, que yo tengo que esperar Porque todo el mundo Está esperando A ver si hay medicamentos ¿Qué? Me puse a revisar Entre los pasillos A ver qué veía De vainas palpero Dije Todo está demasiado caro Me voy para el carrizo Chica tienes que Te tengo que revisar el bolso Antes de salir Y ellos tienen ¿Sabes? Los aparatos esos que suenan O sea No entiendo cuál es la necesidad De revisar mi bolso Y yo ¿Qué? No vuelvo a revisar ¿Pero está el interior? ¿Está grabando? Sí Ya estoy mejor Si me siguen en el Snapchat Han escuchado todo mi rant En el que me he quejado Ustedes se han reído conmigo Y yo con ustedes Y de verdad Mandé a la gente A darse una paja Antes de salir de casa Para que dejen de estar Tan molestos Y tan rabiosos Elías está comiendo Una gringa Según la jerga De su papá Porque la quesadilla Al tener otras cosas Ya no es quesadilla Sino gringa Entonces esto tiene Carne, pimentón Y guacamole Y yo me voy Chao Y Elías estaba escuchando Ahorita Eso es Michael Bublé ¿No? Bueno Pero O sea Estamos volviendo a grabar este video Porque se escuchaba mucho La música de fondo Y ustedes saben Cómo son las cuestiones El copyright Etcétera 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 Quiero Esto no lo voy a llevar No me morir Ay No enfoca Ahí está Reina Pobre No lo llevo Ahora sí enfoca Estas fotos Les entregué Para un trabajo De comunicación fotográfica En el que por cierto No salí bien Porque teníamos que interpretar Este cuento Y bueno Yo entendí que yo podía Interpretar el cuento Como a mí me diera la gana Lo pueden buscar Se llama La confesión del artista Si no me equivoco De Eduardo Galeano Y está en YouTube Es en YouTube Digo ya Bueno no sé si está en YouTube Pero está en Internet Y yo decidí Interpretar el cuento A partir de la musa Porque habla de una musa Y habla de la importancia Del color rojo No sé qué O sea Realmente habla de una mujer Que después te hace pensar Que es una musa Pero habla sobre Como él la maltrata No sé qué A mí me encantó Esa parte Entonces decidí Bueno eso Retratar la musa Entonces Bueno pero no salí bien Pero yo igual Quedé súper enamorada De mi trabajo O sea Fuck it El profesor se puede ir Muy bien a la mierda Y de hecho Le perdí por completo El respeto Tuvo un encontronazo Con él Pero realmente De hecho Me dañó El promedio De esa materia La nota final Pero Who cares O sea De verdad Hay profesores Que son No sé No sé El caso es que Yo quedé muy enamorada De este trabajo Y las voy a despegar De allí Y las voy a utilizar Para este cuarto No sé dónde Las voy a poner Pero ya poco a poco Se van a dar cuenta De cómo vamos a hacer aquí Estoy viendo una cucaracha Allá en la pared Fucking cucaracha Me voy a despedir Porque este Le queda poquiticos segundos A este video Deja Elías Se fue para su casa Las amo Yo estoy en pijama Me voy a dormir Tengo mucha alergia Las amo Bye Allá en la pared Gracias.